Música 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 Toma, toma cojela Cojelo Pero como Me coge Que me empujas Spiderman Espérate, espérate Cojones Hostia, en la teladaña Tío, en la teladaña Sol Tú tírate, tírate Adrien Tírate que te cojo Venir, venir Pa' donde vas, pa' aquí, si, si Venir No, pa' ahí no, pa' aquí Pa' donde, pa' allá Mira, mira, que aquí no se Dejale las hechas Seguro que hay algo guay Está de puta madre esto, eh Menuda fiesta Madre mía, eh Menudo tesoro Es una polla, eh Que te apuestas a que hay un tesoro aquí Picando hacia abajo Vale, si no me empujas Ah, te he empujado Cabrón Hostias Mira, mira Un cofre, hay un cofre Mierda Hay un cofre No hay una puta mierda No hay nada, no Vaya mierda No hay nada Mira, mira, ahí hay un respawn Es que me queda muy poco pico Con la mano Me meto Música Música